Puedes pedir mi libro por navidad Estos son los jefes negativos Armas blancas como mi pelo Ninja verde Yo tengo rayas azules Yo soy John Yama ¿Cuál es morado, crack? Código tequendo Y yo soy dorada Si llegamos a 5000 likes, haremos la siguiente parte del reto con voces escarlata ¡Más difícil! Y comenta cuál es tu voz negativo favorito Código tequendo Aceptar Y además esta skin es gigante Se ve un montón, tapa media pantalla Vale, pillo lo de Spiderman aquí Y ahora cuando salga un drop me iré rapidísimo a cogerlo Porque no sé dónde voy a encontrar armas moradas Vale, a ver si en la casita de navidad Bajo el árbol papá no le deja un regalo ¡Oh no! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Ah! Nos vamos al John Yama, venga, venga, todos al John Yama ¡Go! Vale, vale, John Yama Amigo, te voy a contratar, a ver, hola No, da algo exótico, no da algo morado, vale, pues lo contrato Hola hermano, ya está, contratado Vale, voy a coger esto solo para dispararle la llama, eh Pero no puedo utilizarlo para nada más Corre, corre, venid ya, venid ya Si no la llama se va a escapar Os necesito, os necesito, os necesito ¡Se escapa! ¡Hay que reventarla! ¡No! ¡Se escapa la llama! ¡No! Héctor, disparale Héctor ¡No! ¡Se nos ha escapado! Terrible ¿Un cofre? Espera, espera, voy, voy Pero mira qué cofre es ¿Qué cofre es? ¡Oh! Vale, chicos, necesitamos Que necesito que todos dejéis un like Y os suscribáis Para que no me salga un arma dorada Que me salga morada, por favor ¡Tres, dos, uno! ¡Código Tekendo y... ¡Vamos! ¡Escopetín morada, eh! Oye, chicos, poneos a full, eh Os veo un poco flojos Os veo un poco que os faltan vitaminas Ya tengo escopeta Pero con la escopeta no hago mucho, eh Necesito, necesito algo más Algo de media distancia Si no tendré un problema ¡Tekendo, hay un tiburón aquí! Igual es morado, eh ¡Vamos, vamos, vamos a darle caza a esa vez! ¡Es morado, es morado, es morado! ¡Sí! ¡Vamos a por esa bestia marina! ¡Let's go! ¡Woohoo! Hay que darle caña, señor tiburón ¡Venga aquí! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pum! ¡Flaca! ¡Ah! Chicos, la verdad es que los... Están muy chetados, eh Los tibur... ¡Ah! He pescado un fusil morado ¡Espectacular! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha cargado el tiburón! A ver qué tiene, a ver qué tiene ¡Oh! ¡Vaya armas más chetadas! ¡Espectacular! Vale, vale, vale Voy con unas armas muy chetadas, chicos Esta partida promete ¡Eh! ¡Un subfusil! ¡Buah! Creo que es mejor llevar subfusil que escopeta, eh Voy a dejar la escopeta morada Si la queréis, chicos Y literalmente voy a ir a mejorármela por un subfusil Dejadme abajo en los comentarios si os gusta más La escopeta o el subfusil en esta nueva temporada Yo creo que estamos en un momento en el que hay que coger subfusiles Y como estoy forrado con 4.000 de oro ¡Uf! Es muy caro, eh 400 El 10% de mis... De mis... De mis oros Pero merece la pena Vale, chicos Nos vamos a la grieta a dar caza a los del contrato La zona amarilla Estarán por aquí Así que vamos Mira, están por aquí Son por aquí, los veo Vale, vale Desde arriba les disparamos Mira, mira Está ahí, está ahí alguien ¡Le he dado! ¡Ah! ¡Espectacular! Está casi muerto Está casi muerto ¡A por él! ¡Ah! ¡Por él! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Viene a su por la traga! 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 ¡Madre mía! ¡Qué locura, chicos! ¡Vaya asedio! ¡No! ¡Hay otro allí, allí! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Cuidado, amigos! ¡Va por arriba! ¡Va por arriba! ¡No os la juguéis! ¡No os la juguéis! Vale, le voy a intentar pillar por atrás ¡Ya llegó! ¡Ay, tío! ¡Por todo lado! ¡Madre mía! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Se ha quedado sin barra! Está aquí el peredator Está aquí el... ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me he cargado uno! ¡Me he cargado uno! ¡Madre mía! ¡Ya estoy loquísimo! ¡Estoy a la caza! Vale, concentración, chicos Están por aquí ¡Me he cargado uno! ¡Lo he rematado! ¡No! ¿Qué ha pasado, Makimaki? ¿Qué ha pasado? Vale Se nos ha complicado, chicos Esta operación de... De caza Se va a convertir En una operación de rescate Cuidado, no suben, no suben ¿Uno muerto? ¡No! ¡Me viene encima! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Me he cargado uno! ¡Pero tengo que huir! ¡Tengo que huir! ¡Me mata! ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado en el aire! ¡Me ha dado! ¡No me lo puedo creer! Vale, Héctor Tienes que hacer muy sneaky Venir a por mí Escóndete ¡Ah! ¡Armas verdes! ¡Ah! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Uh! ¡Oh! ¡Verde! ¡Ah! Claro, es lo que más sale de los cofres Pero no hace casi daño ¡Ah! ¡Hay gente! ¡Te quiero ayuda! ¡Cuidado! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde están? Ah, lo veo, lo veo en el puente Lo veo, lo veo, lo veo Vale, vale A ver si le puedo disparar desde aquí Desde el arbusto escondido Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Infalible! Hay otro tío aquí Hay otro tío aquí Bien, bien Era un poco maki-maki, ¿eh? Nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno ¡Eh! Hay gente aquí Hay gente aquí ¡Oh! ¡Me lo ha cargado! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, amigo Pero tiene colegas, ¿eh? Cuidado Es que ahora no se puede extorsionar No se puede extorsionar ¡Yo también tengo guantes! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Me disparan! ¿De dónde? ¡En la montaña! Vale, voy a por él Voy a por él Estoy loquísimo ¡Uh! Le voy a flanquear ¡Cubridme las espaldas, chicos! Le voy a pillar la reta Ahí está Lo sé, lo sé No, me he quedado sin balas Aquí ¡No! ¡Vamos! ¡Me lo he cargado! ¡Y tiene corona! ¡Tiene corona! ¡Y tiene un montón de cosas! Gente, gente En un coche Venid, venid Ahí ¡Deleteado, deleteado! ¡Dios! Vale, el coche está reventado Cuidado por detrás Tenemos gente Tenemos gente por detrás Cuidado Son buenos, son buenos ¡No, no, no! ¡Ven, ven, 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 ven! Chicos, cuidado Voy ¡No! ¡Ah! ¡Spider, hermano! Daily Bugle Son más azules Y aquí cae todo el mundo Vale, chicos Concentración Hay que caer pegados ¡Ah! Madre mía No encuentro nada azul No encuentro nada azul, eh El Tortoise, voy El Tortoise, ¿dónde estás? ¡No! Estoy contigo Ven, splash, splash, splash Ven, ven, ven Dámelo, dame Dame, dame Su fusil, su fusil ¿Dónde está? Vale, buena, buena, buena Ahora vamos a por Maki Maki Necesito algo azul Hay gente aquí, hay gente aquí Hay gente aquí Lo he matado a Pico Lo he matado a Pico ¡Ah! Tiene arma morada Arma morada Arma moda, Héctor ¡Ah! Vale, vamos, 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 vamos Vale, operación rescatar a Maki Maki Conseguir algún arma más azul Y darme balas a su fusil Porque no tengo ¿Tienes balas? Tengo 12 Necesito balas Voy, voy Lo veo ¡Me lo he cargado! ¡Ya está listo! ¡Apañado! Vale, hay que revivir a Maki Maki, eh Vale, hay un tío en el árbol El tío en el árbol Hay mucha gente, hay mucha gente Tenemos que ir a Sneaky Vale, vamos a por Maki Maki Sneaky y fuera Lo tenemos, lo tenemos Venga Vámonos La zona, la zona Hay que irse ¡Go, go, 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 go! Vámonos, vámonos ¡Ah! ¡Ah! Que voy a encontrar la zona, ¿no? Un tío aquí, un tío aquí No, 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 no ¡Ah! ¡Mucha peña! Mucha peña, mucha peña, mucha peña ¡Me lo he cargado! ¡Vaya locura! Vale, vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¿Qué pasa? Gente, gente, gente Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Habrá que ir a otro sitio a revivirle Habrá que ir a otro sitio Estos nos persiguen ¡Ah! ¡Héctor, no te metas en líos! No, es que si no hay una... ¡Ah! ¡Ah! Pero estarán sus amigos por aquí Cuidado Estarán sus amigos Corre, le revivimos Le revivimos rápido Vas a aparecer en zona, ¿eh, Macu, Macu? Lo que a ti te gusta Le revivo, le revivo ¿Tú puedes, Héctor? Defiéndete, yo le revivo Defiéndete Manténlo, manténlo a raya Mientras se revivo a Maci, Maci ¡Ah! No, 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 no puedo, no puedo ¡No puedo! Sí, sí Está muerto ¡Ah, te estoy reviviendo! ¡Ah, detrás! ¡No! ¿Cómo detrás? ¡Por las amigas del chimpanski! No me lo puedo creer Me tengo que ir, ¿eh? Son todos contra mí Héctor, no puedo revivirle, ¿eh? Es imposible No puedo hacer nada por él Vale, chicos Voy a hacer una misión Que puede ser una misión de locos Voy a ir a por Héctor Toys Rapidísimo Y le intento revivir Para luego poder resucitar a los dos Está en zona Y puede que me vuelen la mocha Pero no dejamos a nadie atrás En este equipo Vamos Vamos, vamos, vamos Voy a quitaros en dos Voy a quitar el cinco en cinco ya, ¿eh? Voy a palmar, creo No, 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 no Se me viene encima, va a quitar de 5 en 5 ¡Me va a volar la mocha! ¡Ah! Por favor, ahora mismo Dejar un like, 5.000 likes para hacer La siguiente parte de este reto con las Armas rojas chunguísimas Vamos, chicos, estáis vivos, estáis vivos Vale, a zona, a zona A zona, a zona, a zona, escondeos al arbustingo Señores, al arbustingo, queda poquísima gente Podemos hacerlo. Vale, chicos, concentración Estamos aquí en la casa para petados, es nuestra Guarida. Vale, veo loot, veo loot, eh, creo que Puedes pillar algo de loot ahí. Vale, voy con Lo de Spearman rápido y os pío el loot si puedo Os pío una escopeta azul, escopeta azul Potigorda, la tiro a la casa, la potigorda Y unas minis, las tiro No, 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 ¿dónde, dónde? Hay uno, hay uno, hay uno ¡Maki, Maki, buenísima! Confío en ti ¡Me he cargado uno, Maki, Maki! ¡No! Solo queda uno, chicos, solo queda uno Está curando No, 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 no No, 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 no No puedo creer Está casi muerto, eh ¡Me, me, 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 me! ¡Lo tengo! Estoy temblando, estoy ¡Me he dado! ¡Ya viene! ¡Cuidado! ¡Sí! Like por esa win Y recuerda que por navidad podéis pedir mi nuevo libro elemental Equipo Tequendo Está chulísimo Estoy seguro que os va a encantar Tenéis el link en la descripción Y ahora corre, clic en el otro vídeo que este se acaba Y suscríbete al canal Corre, es gratis ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!